saludos y bienvenidos a un vídeo más de mundo motor como siempre es un gusto en esta ocasión conoceremos la nueva chevrolet groby con un gran rendimiento y diseño cuenta con un motor de cuatro cilindros 1.5 litros con un desempeño en potencia de los 105 caballos de fuerza a las 5.800 revoluciones por minuto y 140 newton metros de torque con una transmisión mecánica de 6 velocidades y dirección eléctricamente asistida con un sistema de frenos con discos ventilados tanto delanteros como traseros capacidad del maletero de los 320 litros ring 16 en aluminio bitono con diferentes equipamientos y seguridad como sistema antibloqueo de frenos abs con distribución electrónica de frenado evd sensores de estacionamiento y cámara de reversa computador a bordo con pantalla multi información sobre el vehículo suspensión de lantera independiente tipo map person y suspensión trasera semi independiente con barra de torsión apertura de vidrios con mando a distancia control crucero luz diurna de red de led asientos de la segunda fila abatible 60 40 para mayor espacio del maletero con mayor equipamiento en su versión más equipada como botón de encendido estar stop volante con acabados en cuero techo corredizo con apertura y cerrado desde el control remoto espejos exteriores abatibles eléctricamente con una amplia y cómoda zona interior para cinco ocupantes sillas en tela o en cuero dependiendo de su versión asiento del conductor y copiloto con ajuste eléctrico volante con regulación en altura con comandos en el timón de radio y control crucero aire acondicionado digital alarma antirrobo con inmovilizador y bloqueo del motor y una zona de entretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas con replicación inalámbrica con android auto y apple car play y un sonido envolvente de alta definición con cuatro o seis parlantes en su versión premier en cuanto a su valor la chevro le grow cuenta con dos versiones con menos equipamiento su versión ltz con un valor comercial de los 23 mil 500 dólares unos 105 millones de pesos o su versión más equipada la premier con un valor comercial de los 26 mil 200 dólares unos 118 millones de pesos con un gran rendimiento y desempeño la nueva chevro le grow no olviden dejar en sus comentarios qué les pareció su nuevo modelo 2023 y suscribirse para estar conectados con todos los acontecimientos del mundo motor